TIGRE VISIÓN La victoria casi todo Casi todo el tiempo Y que se te escape así sobre el final Es una lástima Y la verdad que da mucha bronca ¿Así en caliente se pueden haber relajado Con la expulsión del jugador de Evo de Cruz? ¿Pensaron que tal vez el partido ya estaba terminado con uno más? No, no, no Yo creo que no hubo tiempo para relajarse Ellos de normal Que se te vengan perdiendo un acero en su cancha Era normal Sabíamos que podíamos llegar a sufrir Porque son un gran equipo Y bueno, una lástima la forma en que se da el gol Porque si te lo hacen de otra forma Por ahí te da un poco menos bronca Pero bueno, así sobre el final es una lástima Ya lo vas a ver, era la vuelta primera De zurda la gente se va a acordar de este gol 93 kilómetros por hora Sí, bueno Me hubiera gustado que sirva para la victoria Pero bueno, de todas maneras Es lindo convertir Felicitaciones igual Lucas Blondel La mejor información de Tigre en la web La tenés solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil